En la Plaza Prat del Senda dio por finalizado el mes de la prevención, el cual está inmerso dentro de lo que es el Día Internacional de la Prevención. La actividad contó con la presencia de diversas autoridades y entidades tales como el Intendente Michel Cartes, Carabineros, Policía de Investigaciones, Fuerza Aérea, FOSIS, entre otros. Así como también varios departamentos de la Municipalidad de Iquique, como la Oficina de Protección de la Infancia, Oficina de Salud Sexual y VIH, previene, además de establecimientos educacionales municipalizados y jardines infantiles, como el Liceo Elena Dubachel, quienes dieron a conocer la labor que cumplen en el tema de la prevención. En este contexto, el director regional del Senda, Cristian Saine, destacó el trabajo en conjunto que realizan con la Municipalidad de Iquique, sobre todo en el ámbito de la educación. Sin duda, o sea, sin la colaboración mutua con la Municipalidad, cualquier programa de prevención sería inútil. En este caso, tenemos el apoyo, gracias a las siete comunas, que tenemos el apoyo de cada uno de los municipios, que nos permiten intervenir las organizaciones sociales. Junto al municipio, estamos implementando varios programas que tienen que ver con los diferentes niveles de educación. Por ejemplo, tenemos el programa Actitud, que lo tenemos en el 100% de los establecimientos educacionales de la región, sobre todo en la Comuna de Iquique, en el que estamos realizando un gran trabajo junto al municipio. En representación del municipio y del alcalde Jorge Soria, estuvo presente el administrador municipal, Marcos Pérez, que señaló que el trabajo en prevención no depende exclusivamente de una municipalidad o una institución, sino que tiene que ser analizado desde un punto de vista de la sociedad. La sociedad debe contribuir a que los distintos programas, ya sean de gobierno o también nuestros programas propios, que nosotros tenemos a través de la oficina de Previene, que es comunal, está fomentando a que nuestros colegios, nuestros barrios, nuestros trabajos también puedan llevarse a cabo distintas formas de campaña de prevención, a que podamos erradicar la droga, el alcohol, ¿cierto?, que tanto daño le hace a la sociedad. Y se ven aquellos más vulnerables, ¿cierto?, que muchas veces son los niños, son los jóvenes, ¿cierto?, y cómo contribuimos los distintos organismos sociales, los distintos organismos públicos, a contribuir que efectivamente podamos sacar de la sociedad que tanto daño le hace en términos a la persona, como también significa que el día de mañana la persona no pueda desarrollarse en la mejor forma que lo que todo normalmente lo realiza. Pérez señaló que el compromiso del municipio y del alcalde Jorge Soria es cooperar con todas las políticas de Estado y también a seguir desarrollando políticas comunales, como programas deportivos, el cual es muy importante ya que permite llevar a cabo una prevención de forma operativa, algo que es muy importante para el jefe comunal.